¡Suscríbete al canal! Claro señor, ¿de qué se trata? Vayan a este lugar, en ahí verán un callejón resguardado por muchas cámaras de seguridad Y al final del callejón se encuentra una caja, gracias a esas cámaras yo no puedo entrar, es necesario evadirlas totalmente ¡Ya veo! Por lo que tengo entendido, uno de ustedes podría entrar al lugar sin ser visto ¡Espio! ¿Qué, qué, yo? Contabilidad para camuflarte, lograrás entrar sin problemas Sí, pero... Les pagaré muy bien Perfecto, aceptamos Muy bien, los veré a anochecer en ese lugar después de que hayan hecho el trabajo, cuento con ustedes Jefe, no he usado mi habilidad de camuflaje desde hace mucho tiempo, no sé si pueda hacerlo Eres ninja y entrenas, ¿verdad? Eso es lo que haremos, entrenar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A entrenar! ¡A entrenar! Bien, Steve, primero lo primero, solo inténtalo a ver cómo te resulta ¡Claro! ¡A ver! ¡Claro! ¡A ver, inténtalo de nuevo! ¡Bien! Charmy Charmy ¡Tú sigue intentándolo! Pero así no se puede ¡Solo hazlo! Bien Bien, léntalo de nuevo Bien, Mestio Bien, Mestio Sí, lo hice de nuevo Pero ahora hay un problema No puedo hacerme visible otra vez No importa, vamos a lo del trabajo y luego ya veremos como solucionarlo Sostén hasta para que pueda verte Bien, es aquí, ya está anocheciendo Bien espío, solo es algo sencillo, solo vas hasta el final del pasillo, tomas la caja y regresas Bien Solo espero que espío no tarde mucho Listo, esta es la caja Sí, muy bien Bien, lo consiguieron Aquí tienen, mil aliños de oro, todos suyos So, Sonic Ahora veamos lo que contiene esta caja Sonic, ya te dije que no puedes ver lo que hay en esta caja Ya muéstrame de una vez lo que tienes en esa caja No sé qué diablos es lo que escondes, hasta la pusiste rodeada de trampas que podrían matarme Es algo secreto Y sé que no quedarás verlo, así que no, olvida Adiós Tails, vuelve aquí Eh, eh, nosotros ya, ya nos vamos Sí, ya nos vamos Sí, sí, sí ¿Pero qué? Espío, dije que sostienes algo para que pueda verte Sí, pero ahora me voy a quedar así para siempre Podemos entrenar de nuevo A entrenar, a entrenar A entrenar, a entrenar, a entrenar No sé, no, no te olvides Si, no te olvides Adiós A entrenar, a entrenar No sé, no te olvides No sé, no, no te olvides Gracias por ver el video.